Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. Este domingo 7 de agosto habrá una feria de educación y empleo. El evento contará con una variedad de expositores con oportunidades de empleo. Además ofrecerán servicios educativos como clases de inglés y educación financiera, entre otros. El evento inicia a las 12 del mediodía y va hasta las 6 de la tarde en Plaza Américas, ubicado en el 7500 de la Bel Air Boulevard. Entre tanto, usted y yo tenemos una cita el lunes en Breves AM de Telemundo Houston en punto de las 6.24 de la mañana. Que pasen un bello fin de semana. ¡Juntos somos Telemundo!